¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Después de este pequeño parón de fin de semana que me he pegado, he descansado un poquito, ya estoy de vuelta y vuelvo con una promesa que tenía hecha hace varias semanas de algo que quedó a medias y era el análisis del bloque de saga de Urza. Ya hicimos el primer vídeo, 6 horas de vídeo analizando la primera colección del bloque de Urza. Era la colección Saga de Urza, una de las mejores colecciones de la historia de este juego. Y hoy continuamos con Legado de Urza, Urza's Legacy, la segunda colección de este bloque, que sin duda también vino a ser una de las más importantes, al menos en cuanto a nivel de poder, de la historia de MagiBlogTK. Bueno, esta colección fue lanzada en febrero de 1999. Estamos hablando todavía de la prehistoria de MagiBlogTK prácticamente. Y tenía como nombre en clave, que me ha hecho mucha gracia, Guacamole. Cuando estaba en desarrollo, por aquí abajo lo podéis ver, era todavía el nombre que utilizaba. Son solamente 143 cartas, fecha oficial de lanzamiento 15 de febrero de 1999. Pertenece, como digo, al bloque de Urza. Y fue una de las colecciones más importantes hasta ese punto, hasta ese momento. Pero que acabó con lo que ya conocemos o ya hemos hablado de ello alguna vez. Es el invierno del combo. Y la razón es alguna de las cartas que vamos a ver a continuación. No voy a hacer un análisis completo de toda la colección. Son 143 cartas, llevaría unas 3 horas aproximadamente hacerlo. Sería demasiado largo el vídeo. Tampoco voy a hacer el típico top 10. Podría hacerlo perfectamente. Pero quiero hacer una cosa un poquito distinta. Y quiero que veamos simplemente algunas de las cartas más importantes de esta colección. Como por ejemplo sería el caso de... Bueno, este es el símbolo de la colección, por cierto. Un martillo. Ya en esta colección las cartas comunes tenían símbolo negro. Las infrecuentes tenían símbolo gris. Y las raras tenían símbolo dorado, cosa que empezó con la colección anterior, con saga de Urza. Y bueno, también es importante saber que también es la primera colección de la historia de Magic que tuvo cartas foil. Lo cual también es bastante llamativo, ¿no? Y alguna de las cartas más importantes de la historia de Magic en general sería el Goblin Welder. Un trasgo que, bueno, de primeras no parece demasiado bueno. Por uno son uno a uno. Pero puedes girarlo e intercambiar un artefacto que tienes en juego con otro que tengas en el cementerio. Pensad que puedo cambiar un artefacto de coste cero, un Ornitoptero si quiero, o un Mox, o cualquier artefacto de coste cero que no me ha costado nada jugarlo, por cualquier artefacto que pueda tener en el cementerio, aunque sea de coste 6, 7, 8, 9, 10, 15 o lo que sea, ¿no? Con el paso de los años el Goblin Welder se fue haciendo mejor y mejor y mejor porque había cada vez más artefactos, más grandes y más poderosos que intercambiar desde tu cementerio, ¿no? Rejilla de defensa, la Defense Grid. Esta carta ha sido todo un clásico en banquillos contra mazos de combo o contra mazos de control, ¿no? Durante el turno de cada jugador los hechizos que lanza el oponente cuestan 3 más. Entonces, bueno, dificultas muchísimo que en tu turno el rival pueda jugar cosas y eso frena, sobre todo, a los mazos de control para que no puedan tirarte contra hechizos, a los mazos de combo también, pero bueno, mucho menos. La verdad que los he dicho y tampoco son tan dañinos para ellos, ¿no? Esa regía de defensa, que luego ha sido reitada en muchas ocasiones, ¿no? El Palincrón. Ya hemos hablado de alguna carta en la colección previa que endereza tus tierras después de jugarse. Y en esta colección había bastantes y muy buenas. El Palincrón puede parecer malo por 7, solo un 4 o 5 vuela, pero la gracia no estaba en eso. La gracia estaba en que cuando entra en juego enderezas hasta 7 tierras. Dices, bueno, he pagado 7 por él, se enderezan 7 tierras, es como si hubiese sido gratis. Pero puedes pagar 4 para subírtelo a tu mano. Esta carta, el Palincrón, hace combo de maná infinito muy fácilmente. Simplemente tienes que conseguir que tus tierras den el doble de maná. Y hay bastantes cartas que hacen, bueno, que hacían eso. Ya sé que hoy en día en Magic no ocurre eso, pero antiguamente había varias cartas que podían provocar que tus tierras generasen el doble de maná. Sin ir más lejos, el mazo de Hightight, una mono blue de combo. Un hechizo instantáneo por un maná azul que hace que tus tierras den un maná azul adicional. Entonces, ya está. Palincrón, maná infinito. En cuanto tienes 4 tierras, 4 islas, bueno, mejor dicho, 5 islas, en cuanto tienes 5 islas, giras una para la marea, la Hightight. Y entonces tienes con esas 4 islas que te quedan, no sé qué va a pasar, me ha quedado un lapsus ahí en la cabeza. Bueno, tienes 8 de maná, ¿vale? Le sacas 8 de maná, juegas el palincrón con 7 y al entrar en juego enderezas las 5 tierras que tenías, ¿vale? Puedes, esas 5 tierras, si las giras dan 10 de maná y subirte a la mano el palincrón cuesta 4 y volver a jugarlo cuesta otra vez girar otras 4 tierras y una sitio solo a un maná azul. O sea, es maná infinito automáticamente, por ejemplo, con Hightight, ¿no? Con, es que no me ha salido el nombre en español de la carta, Marea Alta, siempre se ha hecho Hightight, de hecho no sé si existe la carta en español, ahora que lo pienso. Bueno, tenemos por aquí también el druida ermitaño, este no era el druida ermitaño, este era el, ay, sí, era el druida ermitaño, ¿no? No, este no era el druida ermitaño, era, ¿cómo se llama en español? No, creo que el nombre era el mismo de la carta. El druida ermitaño era otro que vimos, por cierto, hace muy poquito, en Fortaleza, en Stronghold, y aquí en Legado de Urza, tenemos, perdón, sí, en Legado de Urza tenemos el Deranged Hermit, no me acuerdo del nombre, ermitaño, no me acuerdo, el ermitaño, el hermit, ¿vale? Pues por 5 es del 1-1, y tiene eco, o sea, es decir, al siguiente turno tienes que pagar 5 o se muere, pero la gracia no era esa, la gracia es que ponía 4 tokens 1-1 y de ardilla, y le daba más 1, más 1 a todas tus ardillas. Así que básicamente, mientras esto estuviese en juego, tenías 4 o 2-2, o sea, por 5 de mana estabas poniendo 5 permanentes en mesa, y todos ellos eran 2-2, bueno, excepto el propio ermitaño que era 1-1. Podría buscarlo, la verdad es que ahora mismo ya me quedo un poquito con, porque ya me quedo un poco con la duda del nombre de la carta, ermitaño trastornado, ¿vale? Hermitaño trastornado, el ranged, lo han traducido como trastornado al español, no me acuerdo, la verdad es que esta carta la he visto muy poquitas veces en español, porque estamos a pensar que estamos hablando de una época preterita, ¿no? En la que antiguamente no era tan habitual ver cartas en español, era más habitual verlas en inglés, muy muy habitual, y hoy en día ya con Magic Arena y sobre todo que sacan unas triadas muy grandes en español de cartas, pues ya es menos habitual, pero en aquellos tiempos pues era el ermitaño, ya está, ¿no? El hermit. Bueno, una carta muy 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 buena, así como la jarra del recuerdo, la memory jar, otro de esos típicos roba 7, cuesta 5 de mana, es cierto que es caro, pero roba 7 cartas básicamente. Bueno, dejas tu mano aparte, que puede que sea 0 tu mano, la idea sería esa, que te quedes con 0 cartas en mano y robas otras 7 cartas. Especialmente bueno con hechizos que den mana adicional, por ejemplo, Dark Ritual, Moxes, Black Lotus, cosas del estilo. Puedes jugar un montón de hechizos el primer turno, que den mana, 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 jugar la jarra del recuerdo ya a mano vacía y robas otras 7 cartas nuevas frescas, con lo cual llevas un montón de hechizos ya jugados que pueden suponer sinergias con otras cartas de tu mazo, e incluso a lo mejor te sobra mana o lo que sea, ¿no? Luego al final del turno, bueno, pues las cartas se recuperan, pero es otro de esos roba 7, los roba 7 siempre son muy poderosos en Magic, e incluido el Grim Monolith. Pues este es uno de los artefactos, uno de los últimos, yo diría uno de los últimos artefactos que salió en Magic, que ha formado parte de los mazos de Vintage. Hoy en día en Vintage, pues es una carta bastante habitual, como pues un Sol Ring ampliado o algo por el estilo. Por 2, por 2 da 3 mana sin color, la puedes empezar por 4. La cuestión es que es muy fácil de jugar pronto en la partida, sobre todo si hablamos del formato Vintage, que hay Nisra Workshop y cosas del estilo, Moxes, Sol Ring. También te puedes hacer mana, Sol Ring, Grim Monolith, te estás turbo rampeando de cara a un segundo turno y pensad que esto estaba en estándar, ¿vale? O sea, en estándar, de segundo turno hacías Grim Monolith y en el tercer turno pues tenías ya 5 de mana, o sea, podías tener hasta 6 de mana en el tercer turno gracias al Grim Monolith, el monolito siniestro. Una carta realmente poderosa, como digo, uno de los últimos artefactos que daban mana o gran cantidad de mana a coste muy bajo y realmente muy, muy, muy buena esta carta, ¿no? El rencor, vamos a hablar también de comunes. Esta era una carta común, ¿vale? Porque de las que hemos hablado hasta ahora, pues todas ellas, como estoy viendo, eran raras. Pero esta es una común que cambió Magic para siempre, cambió los mazos agresivos. Hoy en día ya no sería tan buena, de hecho, la hereditaron hace unos años y pasó sin pena ni gloria por estándar. Pero en aquellos tiempos las criaturas eran muy debiluchas, entonces darle más 2 más 0 y arrollar a una criatura tuya por su mana verde era muy bueno. Y además si la criatura moría, el rencor volvía a tu mano desde el cementerio. Bueno, volvía, sí, desde el cementerio. Así que realmente era una carta que hacía que todas tus criaturas fuesen siempre mucho mejores, ¿no? Es un poco el preludio a lo que fueron los equipos. Posteriormente, hoy en día los equipos también han quedado un poco atrás, un poquito obsoletos, pero el rencor fue realmente muy bueno durante muchos años en todos los mazos agresivos con verde. Tenemos aquí la Tinker. Esta sí me acuerdo del nombre, la Hoja Latera. Bueno, pues la Tinker, aunque casi siempre de toda la vida habrás oído decir Tinker, es tremendamente brutal. Cambias un artefacto, bueno, tienes que sacrificar un artefacto para lanzar este conjuro y entonces buscas en tu mazo cualquier artefacto y lo pones en juego. Es decir, yo puedo estar sacrificando un ornitóptero, voy a poner siempre el ejemplo del ornitóptero que es muy sencillo, por 0, una criatura, artefacto, 0 o 2 vuela, la sacrificas y te buscas el artefacto más gordo que tengas en tu mazo y lo pones en juego. Por solamente 3 de mana, realmente una carta poderosísima, casi diría ridículamente poderosa, ¿no? Como digo, como también hemos dicho antes con el Goblin Welder, según han ido pasando los años, Tinker se ha ido haciendo mejor y mejor. Sobre todo, las cartas relacionadas con artefactos de esta colección se hicieron ya buenísimas y totalmente rotas cuando salió unos pocos años después Mirroding, la primera colección del Magic Moderno totalmente orientada a artefactos, ¿no? Donde se hicieron algunos artefactos realmente brutales como, yo qué sé, pues el Sundering Titan, el que gana turnos, el artefacto este que no me he acordado ni el nombre, ya sé cuál digo, ¿no? Cómo se llama. Tengo una memoria de P, de verdad que soy terrible. Hay más cartas que he jugado muchísimo durante muchos años. Otra carta de las que enderezaban tierras es Snap por 2 Instantane, devuelve una criatura objetivo a la mano de su propiedad y enderezas dos tierras. O sea, es como gratis, ¿vale? No es gratis porque tienes que pagar dos, luego te devuelve dos, pero siempre y cuando tuvieses tierras que dicen más de un mana, ya como os he dicho antes, con Hightight, tú sí se las dan el doble de mana, pero hay muchas tierras que dan dos de mana o tres de mana, pues puedes sacar mana, Snap y enderezas y vuelves a sacar mana otra vez de forma adicional dos o tres de mana con ello, ¿no? Una carta realmente muy, muy buena y un Anshamon muy a tener en cuenta, ¿no? Durante muchos años. Algo parecido pasó con la Cloud of Fairies. Otra carta común, por cierto, algunas, antiguamente en Magic había comunes buenas y había infrecuentes buenas. No es como hoy en día que todas las cartas buenas o son raras o son míticas. De hecho, en aquellos tiempos ni siquiera existían las míticas. Magic siempre ha sido un juego caro, pero antes era caro y ahora es brutalmente caro. O sea, es casi lo único que se habla hoy en día. Ya no se habla del juego, ya solamente se habla de lo que vale el juego, de lo que valen las cartas, comprar las cartas, vender las cartas, solo se habla de dinero, ¿no? Bueno, pues en aquellos tiempos había comunes buenas que han marcado épocas. La Cloud of Fairies es lo mismo. Da igual, por dos es uno, uno vuela, pero no es lo importante. Lo importante es que cuando entra en un juego, enderezas dos tierras. Es un hechizo que, por ejemplo, te permite enderezar tierras que den más de un mana y, por tanto, sacar grandes cantidades de mana. Casi ni más lejos, en Saga de Urza tenemos la mejor tierra, o una de las dos o tres mejores tierras de la historia, que es la Academia Tolariana, que ya la comentamos en el vídeo pasado de Saga de Urza, que es una tierra que da un mana azul por cada artefacto que controlas. O sea, que si tienes muchos artefactos, da mucho mana azul. Cloud of Fairies la vuelves a enderezar después de sacar un montón de mana azul, etcétera, etcétera. Y si no te sirve, además, la puedes ciclar y robar otra carta. Una carta crema y que, por cierto, en Pauper también ha sido muy significativa y muy determinante en el formato Pauper de solamente comunes durante muchos años. Otra carta buenísima, común, rotísima, la rotación de cosechas, la crop rotation, por un mana verde instantáneo. Tienes que sacrificar una tierra como coste adicional para jugarla, pero te permite buscar cualquier tierra en tu mazo y ponerla en juego. Cualquier tierra. O sea, es un busca tierras sin restricciones. Normalmente los busca tierras siempre tienen la restricción. Te dicen, busca una tierra básica, o búscame un bosque, pero que sea básico. O búscame una isla. Pero no te dicen, búscame cualquier tierra, ¿no? Es muy poco habitual. De hecho, hace ya muchos años que no salen buscadores de tierras genéricos. Y este es el caso, crop rotation, una carta tremendamente rota. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, te puedes buscar esa academia tolariana de la que estamos hablando, por poner un ejemplo cualquiera. Y hablando de tierras, otra de las mejores tierras de la historia, al menos en su momento, la Treetop Village. Ya no me acuerdo el nombre de esta carta tampoco en español, fijaos. Y Tejiro Latrito es una cosa súper típica que ha subido mil veces. Tejiro Latrito. Bueno, la Treetop Village, una cartaza que en aquel momento vino a ser un upgradeo, una mejora de la otra única tierra o de las pocas tierras que se convirtieron en criatura, que era la Mirza Workshop, ¿no? Digo la Mirza Workshop, la Factoría de Mirza, la Mirza Factory. La Mirza Factory era una tierra que se convertía en un 2-2, ¿vale? Pagando mana, perfecto. Era una tierra muy buena. Y se jugó durante muchos años. De hecho, se sigue jugando y ha habido diferentes versiones de ella durante la historia. De hecho, ha habido la motabóveda y ahora tenemos otra en estándar actualmente, otra tierra que se comporta de una forma muy parecida, que es una tierra que se convierte en un 2-2 pagando 2. Bueno, el caso es que la Treetop Village dio un salto de calidad. Y entró, bueno, ella y otras tierras similares a ella, que ya fueron saliendo este año en esta colección y en otras colecciones en los siguientes años, entraron a disputar un poquito la hegemonía de la Mirza Factory, ¿no? De la tierra de toda la vida que se convertía en criatura. Y es que esta es un 3-3 Arroya. Y parece poco, pero no. Pasar de 2-2 a 3-3 Arroya la hacía realmente muy poderosa. Y estas, bueno, pues han sido algunas de las cartas más relevantes, más impactantes, más importantes del legado de Bruza. Colección de febrero de 1999. Que nos introdujo ya definitivamente en el invierno del combo. Y que estuvo a punto de matar Magic. Realmente hablaremos de ello en la siguiente colección. Y luego ya más adelante, la siguiente colección es Destino de Urza. Y luego, pues más adelante, veremos también ya más caras de mercadilla. Hablaremos mucho del tema del invierno del combo, del fin del primer... Bueno, voy a decir el segundo fin de Magic de la historia. De hecho, debería hacer un vídeo sobre los diferentes fines de Magic que ha habido, porque ha habido muchos. Este sería el segundo fin de Magic de la historia, el del invierno del combo del invierno del 98 al 99. Porque el primer fin de Magic fue cuando salió Chronicles. Y de hecho, parece un vídeo interesante hablar de cada uno de los fines de la historia de Magic que ha habido. Que ha habido, no es cuantos. Así que bueno, nada más. Estaba atento, seguiré subiendo estos vídeos de vez en cuando de las colecciones. Ya sabéis que estoy intentando cubrir todas las colecciones de la historia de Magic. Ya llevamos unas pocas, así que puedo estar contento. Y la mayoría de ellas las hemos hecho en análisis largo de 5 o 6 horas, la mayoría de ellas. Pero otras, bueno, estoy haciendo análisis más cortos según un poco como me apetezca, ¿no? Así que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!